Esto es lo que quiere nuestro gobierno. Nuestro gobierno siente la responsabilidad de su función. Y siente también que en este orden, que es el más importante, tiene mucho que hacer y puede hacer mucho. Y está decidido también en eso a cumplir con su deber. Y el método que emplea no es el método coercitivo, es el método persuasivo. Nosotros queremos que cada uno de ustedes sea un buen hombre. Y para eso nos queremos convencer de la ventaja de ser un buen hombre y no llevándolo a la cárcel después si resulta un mal hombre. En eso, como se hace con la salud, queremos prevenir para no tener que curar. Hace poco un criminalista visitaba Buenos Aires y me fue a ver y me dijo dígame qué piensa usted de los reformatorios para la criminalidad infantil. Y le dije que es una barbaridad. Y dice, ustedes no tienen, yo quiero que se termine. Le dijo lo poco que hay, todavía estoy terminándolo. Lo que yo quiero es que no haya chicos delincuentes, no que haya institutos para encerrar a los delincuentes infantiles. Y le dije, por esa razón nosotros hemos mejorado las condiciones de vida de la población, porque la delincuencia sale de esa miseria, de ese dolor y de esa sordidez del hogar popular. Queremos que el chico tenga su privilegio, porque teniendo su privilegio está mejor inclinado a producir buenas acciones y no a desviarse sobre los malos caminos. Queremos a sí mismo que esté bien comido, que tenga diversiones, que tenga lo que debe tener un muchacho para que no se incline mal. Y si a pesar de eso se inclina mal, nosotros nos inclinaremos al camino de readaptarlo, de meterlo al buen camino del cual no debe haber salido. Pero no de encerrarlo en un reformatorio. Me dice de manera que usted es contrario, yo soy contrario a los reformatorios y a todos los que piensan en que el reformatorio puede ser un remedio para la juventud o para los chicos de mi casa.